...un error muy frecuente que se suele hacer con el cuidado de nuestras plantas. Ser muy bienvenido a un nuevo video de Marcelo Jardines desde Buenos Aires, Argentina para el mundo. Sobre todo en plantas de interior, no es lo mismo riego que humedad, no es lo mismo exceso de agua en sustrato que el rociado de las hojas con agua. Y esto trae problemas, ¿por qué? Un exceso de humedad trae pudrición, trae fungosis, como hablamos en otro video anterior, pero también trae insectos. A finales de verano, como en principio de primavera, se suele dar en plantas, sobre todo en interior, mosquitas del sustrato. Esto es por exceso de humedad, por exceso de agua. Tenemos que tener muy en cuenta esto. También la ventilación del ambiente. Ambientes poco ventilados con mucho exceso de agua te va a traer no solo pudrición, sino mosquitas del sustrato. ¿Cómo lo eliminamos? Reduciendo el exceso de humedad. No dejar que nuestra planta se seque, pero sí reducir el exceso de humedad. Las plantas de interior necesitan más rociado de sus hojas, de humedad de las hojas, que de riego. No lo suspenda, sino que controlalo. Logra que se vaya secando un poco el sustrato antes de regar, dependiendo del clima, obviamente. Para eliminarlas, no solo de este trabajo cultural, sino también utilizar, yo te recomiendo siempre orgánicos, jabón potásico funciona muy bien y la calidad del sustrato. No metas lo que te diga en internet lo primero que encuentres. Restos de comida, restos de cáscara de banana, porque así no metabolizan las plantas. Utiliza un sustrato fértil a base de humus, de lombriz y de compost, que esté compostado, que ya esté asimilable para las plantas. Cuida humedad, sustrato fértil y ventilación. Así evitas el uso de insecticidas. Sí orgánicos, jabón potásico, una vez que hayan atacado. Pero no más que eso, para ir vas a lograr plantas súper sanas, lindas y libres de insectos y otras plagas. Si te gustan mis videos y mi trabajo, te invito a que te suscribas y me dejes un like. ¡Saludos!